Duele si el amor Hasta me dice que fue sin querer Es tan difícil de entender Y siempre te avisé, lo sé Que si me amas mucho más yo te amaré Pero si tú me mientes mentiré también Así que piénsalo antes de hacer cualquier locura Y no soy vengativo, no Y es que quiera yo pagar con traición Tal vez algún día te pueda perdonar Pero me quedaré con alguien para preguntarte a ti Duele Siempre que se ama Duele Cuando alguien te engaña Duele Que te cague la cara Eso lastima y como Duele Si te gusta alguien Duele Si poco le importa Si esta vez lo hice para que sientas Lo que sentí yo en mi corazón Hey, ya ves Tú sigue gozando Y siempre te avisé, lo sé Que si me amas mucho más yo te amaré Pero si tú me mientes mentiré también Así que piénsalo antes de hacer cualquier locura Y no soy vengativo, no Si es que quiera yo pagar con traición Tal vez algún día te pueda perdonar Pero me quedaré con alguien para preguntarte a ti Duele Siempre que se ama Duele Cuando alguien te engaña Duele Que te cague la cara Eso lastima y como Duele Duele Si te gusta alguien Duele Si poco le importa Si esta vez lo hice para que sientas Lo que sentí yo en mi corazón Duele Siempre que se ama Duele Cuando alguien te engaña Duele Que te cague la cara Eso lastima y como Duele Si te gusta alguien Duele Si poco le importa Si esta vez lo hice para que sientas Lo que sentí yo en mi corazón Esta es para ti Cumbia elegante Si